Y mucha atención, el alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández, hoy en su programa Hable con el Alcalde, volvió a generar polémica. Así es, María Angélica, en esta oportunidad destapó lo que habría pasado en el Consejo en Antiguas Administraciones y contó cómo repartían, según los votos, las instituciones públicas. El ingeniero Rodolfo Hernández volvió a hacer noticia, pues hizo duros señalamientos a lo que se habría hecho en Antiguas Administraciones con el Consejo Municipal. Específicamente aquí en Bucaramanga, todos esos eran nombrados por los concejales porque la alcaldía estaba repartida. ¿Cómo se hacía? El alcalde hacía una lista quiénes fueron los mayores votados de los concejales. Creo que el mayor votado era Jaime Beltrán. Entonces, ¿usted qué quiere, Jaime? No, yo quiero el Isabú, tome el Isabú. ¿Sabe qué hizo Jaime? Seiscientas CPS. ¿Quién era el segundo? El segundo creo que era... Bueno, cualquier concejal, entonces le daban tránsito. Henry Gamboa, creo que era el segundo, entonces le dieron tránsito. Dejó eso arruinado. Y es que a través del informe de Consejo Cómo Vamos se pudo evidenciar que personajes como John Pinzón, hijo del exconcejal Chucho Limonada y vinculado a procesos judiciales de estafa, ha permanecido la mayoría del tiempo ausente, en el primer periodo por una cirugía, con una licencia no remunerada. Sin embargo, su equipo de apoyo, el cual le cuesta al municipio 8 millones de pesos, sí estuvo recibiendo el dinero de sus honorarios por labores que aún se desconocen. Ejemplos como este dan cuenta de que ser concejal en la administración del ingeniero Rodolfo Hernández pareciera no ser un buen negocio. Los tenemos al borde de la locura. Ellos no pueden entender que cuatro años sin robar y corren el peligro de que llegue otro alcalde que siga la línea nuestra y les queden otros cuatro años sin poder arrobar. Esta modalidad, denunciada por el mandatario municipal a través de su programa Hable con el Alcalde, pone en conocimiento situaciones que habrían sucedido en administraciones pasadas y que pasa con mucha frecuencia en administraciones departamentales del país y hasta en el mismo Congreso de la República. Un secreto, como muchos dicen, a voces.